¡Babidibú! ¡Hola! Soy Sandra Barrio, maestra, mamá y ahora mismo escritora del cuento Yo soy Casimiro Sainz, ilustrado ni más ni menos que por los alumnos del Colegio Casimiro Sainz de Matamorosa, en Cantabria. Una historia hecha con mucho mimo y cariño, que nos enseña el valor de perseguir los sueños y creer en ellos. Y es aquí donde entra Babidibú, la editorial que creyó en nosotros y que cumplió nuestro sueño. Un cuento único y especial, nos dijeron. ¿Se puede empezar mejor? Sin duda la sensación de sentirnos acompañados, como si nos conociésemos de siempre, ha reinado durante todo el proceso. La implicación, la seguridad, el trato cercano, el cuidado de todos los detalles y ante todo de tomarnos en cuenta para todo. Es por eso que os estaremos eternamente agradecidos. Mil gracias.